Cada vez más niños vienen a la ciudad china de Altei, en Xinjiang, donde vive Yilamuxiang Mulashi. El hombre de 51 años es conocido como el padre y primer entrenador del esquiador de fondo chino, Dini Gurr Yilamuxiang. Dini Gurr, de 18 años, sorprendió al mundo después de ganar un campeonato de esquí de fondo para jóvenes hace más de un mes en Noruega. Algunos medios internacionales dijeron que nuevas estrellas como Dini Gurr son el futuro del esquí chino. En 2009, el gobierno de Altei decidió revivir el esquí. A principios de 2010, Yilamuxiang Mulashi fue designado para entrenar a un equipo de esquí de fondo de 20 adolescentes chinos. El esquí de fondo es uno de los deportes más productores de oro en los Juegos Olímpicos de invierno y un deporte popular para todas las edades. Al ofertar por los Juegos Olímpicos de invierno, China estableció un objetivo, involucrar a 300 millones de personas en este tipo de prácticas. La ciudad de Altei ha visto cambios positivos. Con el creciente número y escala del campo de esquí y las instalaciones y la gestión cada vez más sólidas, los estudiantes de primaria y secundaria podrán tener su clase deportiva en las estaciones de esquí. Con información de la oficina Urumqi, China, Noticias Xinhua.